¿Qué es la política? Intereses. Ustedes se recuerdan, en un momento determinado, cuando Leonel Fernández necesitó apoyo de los diputados de su partido, al menos de los que son de su línea, y ustedes recuerdan que Sonia Mateo estaba a la delantera con Maldonado y un grupo de diputados más de lo que está ahora mismo en la actualidad, de lo que están ahora mismo dando seguimiento. Y que en ese momento, cuando se dio lo de Juan Dolio, ella dijo que ahí ya había que matarla porque es eso, su líder, Leonel Fernández, y que ella no iba a aceptar que se modificara en ese momento lo de la constitución, que es yo, ¿qué? ¿Qué patatín? Entonces, vamos a ver este primer video de lo que dijo en ese momento Sonia Mateo, la senadora de Dajabón. Vamos a verlo. Yo quiero decir que todo el mundo sabe que nosotros estamos apoyando al presidente Danilo Medina. Estamos apoyando sus trabajos y toda su margen. No es un secreto para nadie, pero nosotros queremos hacerle un llamado al presidente Danilo Medina. Queremos hacerle un llamado y un llamado de buena fe. Y decir al presidente Danilo Medina que nadie puede quererlo a él más que él mismo. Yo, Sonia Mateo, no puedo quererme, nadie puede quererme más de lo que yo no puedo quererme. Así que, decida al presidente que nadie, nadie, nadie puede quererlo a él más que lo que se pueda querer. Hay funcionarios que hay que cambiar. Hay funcionarios a la gane. Hay funcionarios que no tienen deseo de servir, que eso no han perdido. Hay funcionarios que están ahí por estar. El presidente Danilo trabajando de lunes a domingo, de día y de noche, y ellos, algunos, ni siquiera van a su oficina. Pero el primero que el presidente tiene que cambiar, con todas las quejas y todos los problemas, que ha demostrado que no tiene capacidad, que no es un hombre que es preparado para ese accionar donde está. Ahí ella iba a hablar en este momento determinado del director de policía de entonces, que ella dijo, el primero que debe cambiar, y mencionó el director de policía de entonces, de ese momento. Vamos después, para que ustedes vean cómo ella estaba reacia, diciéndole al presidente que ahí hay gente vaga, que no hacen nada, que no hacen absolutamente que... Y ella iba a comenzar por el listado y comenzó por él, del de ese entonces, y después ella iba a continuar con los demás. Y la gente dice que no hace absolutamente nada. Ella estaba por esa línea. Vamos a ver después lo que ella comenzó a decir cuando comenzó a cambiar su discurso. Vamos a poner el número dos. Lo que pasa es que tú sabes que la minoría no quiere realmente obedecer a la decisión de la mayoría y ahí hay un problema. Pero la verdad es que yo nunca pensé que este muchacho, Rubén Maldonado, se iba a atrever a hacer esto, porque él dirigió la Cámara de Diputados, la dirigió en paz. Incluso, ahí estaba la fundación, la fundación, la fundación, la fundación de la Cámara de Diputados. Entonces, yo iba hablando a ella de Guatés, el mismo Bauta, porque como instrucción para tradición, bueno, que van a pelear, que iban para el Senado. Pero, señor, yo nunca había visto a Bauta defendiendo este país, ni en ninguna situación peleando. Y, ¿qué es lo que se está viendo en el Bauta Bravo? Aquí nadie le tiene miedo a nadie. Ahora, yo le voy a decir a ti, Julio, que en el 2006, tú sabes bien, yo era alcaldesa, que el presidente Leonor Fernández, en ese entonces, arrastró con nosotros, Danilo Callaito. Danilo se va a poner en su casa y nunca habló nada. En el 2010, la Constitución se reformó, fue para Leonor, volvió por dos años más, con ocho años más. Y tampoco se, 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 también habló nada. El presidente Daniel Medina nunca habló nada, y así me dijo a nosotros que no habló nada. Yo estoy hablando de esto, pero sé que tal vez me voy a dar mi voz. Oye, pero entonces, ellos, ellos están prelocando las desgracias. Sonia, se está moviendo, senadora. Póngase el teléfono. Sí, sí, está en un lugar, sí. Senadora, pero, ¿habrá reforma constitucional? Bueno, nosotros estamos esperando a todos. ¿Y el pueblo está dispuesto a que haya reforma constitucional? ¿Por qué? Porque la verdad es que, después de la reforma, Magdalena solamente ha, 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 ha gobernado una sola vez, después de la reforma, yo creo que debe agotar, y agotar su turno. Y agotar cuatro años más. Porque la verdad es que no es el presidente Daniel Medina, es el pueblo, señores. Donde va Danilo hay riqueza. Todas las tierras de este país, todos los campos de este país, todos los pueblos de este país, donde va Danilo, hay riqueza. No es el pueblo que lo pide, y a nosotros nos presiona el pueblo por Danilo, señores. Eso hay que entenderlo. Entonces, ¿cuál es la desesperación? En los dos años, 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 señores. ¿Cuál es la ambición? Si todo lo que está sobre todo está bien. ¿Dónde está moviendo el gobierno de Danilo? ¿Dónde está moviendo el gobierno de Danilo? En las mejores instituciones, señores. En los mejores ministerios de los perros. Pero, ¿dónde está todo lo que está presentando? ¿Dónde está el Estado siempre? Son pirañas, y el pueblo sabe que son pirañas. Y por eso que tú a los pueblos de Danilo... Ustedes la acaban de escuchar, ¿verdad? Vámonos de inmediato con el tercer video, donde ella lo último que ha dicho es que Leónel Fernández ha sido tres veces presidente, pero que no es político, porque dice que por las actuaciones que se están dando por los diputados leonelistas en la actualidad. Vamos a escuchar esto. Presidentes, senadores y senadoras, en verdad, la verdad es que no se puede quedar así callada. Mis seis compañeros que se suscriben hoy en este documento era lo que estábamos juntos dependiendo con la reforma constitucional del 2010. Estábamos a muerte con muchos de ustedes aquí dependiendo. Eso significa que lo que es bueno para mí hoy... Lo que es bueno para mí hoy... Mañana no sirve porque es usted que no está llevando a cabo. Lo mismo digo con los colegas del PNL, que también vivieron la misma situación. Pero hubo una situación súper difícil, donde se veía la derrota a lejos del PNL en ese entonces. Se llevó a cabo lo que fue una reforma constitucional por encima de todo el mundo. Sin embargo, es vergonzoso, sí, en el PNL de que esto ocurre. Porque ni siquiera el presidente Danilo Medina se ha pronunciado. Somos nosotros, el pueblo es nosotros, los que estamos llevando a cabo una reforma constitucional. Una posible reforma constitucional. Pero, oye, están especulando lo que el presidente Danilo Medina no se ha pronunciado. Además, da mucha vergüenza que el presidente del partido, el ex presidente de la República Daniel Fernández, dio a demostrar que él ha sido presidente, pero no es político. ¡No es político! Ustedes lo acaban de ver. Bueno, yo le he dicho en innumerables oportunidades a ustedes que de noche, ¿qué cosa? Todos los gatos son prientos. Mírenlo ahí. Esa era la defensora número uno de Leonel Fernández. Yo tengo años diciéndole a mucha gente que el principal enemigo es al lado que lo tiene la gente. Que la gente piensa de que, ¡Ay, que en la vida pasa tal cosa! Y mira, a veces el que usted tiene al lado suyo, que usted cree que es incondicional para usted, ese es el que lo que usted dice cuando están a solas conversando, lo lleva a su enemigo para actuar en contra de usted. Mientras usted no tenga eso pendiente en la vida, va a fracasar. El principal enemigo, escúchelo bien, porque el que te hace daño no es el que está a 3,000 kilómetros tuyo. Porque el que está a 3,000 kilómetros tuyo no está a tu alcance. Tú no estás a su alcance. Porque está lejos. ¿Por qué a la gente se le hace daño el que está cerca? El que está cerca. Porque esa señora que está ahí, senadora por Dajabón, Sonia Mateo, esa señora que era incondicional para Leonel y que dijo que a ella había que matarla ahí en el Senado de la República. Lástima que el video lo dejamos hasta ahí por cuestiones de tiempo, pero Reinaldo Pared Pérez, cuando ella dijo esa partecita de político, si me lo van corriendo y me lo ponen, cuando ella dijo no es político, córramelo, don Francis, para irnos a la pausa con esa parte. El secretario general del PLD, pero en esa parte ahí del Senado, es el presidente del Senado, le tuvo que decir un momentito, así no se refiera, porque yo soy el secretario general del PLD y él es el presidente del partido. y ella dijo, escúseme, 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 presidente, escúseme. Esa parte no salió, pero yo se la estoy agregando, porque la tiene el video. Vamos a escuchar, para que Leonel Fernández escuche, que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. ¿Podemos ponerlo? Vamos a poner un pedacito y con eso nos vamos a comercial, y ahí mismo. Estábamos a muerte, con muchos de ustedes aquí defendiendo. Entonces significa, que lo que es bueno para mí hoy, lo que es bueno para mí hoy, mañana no sirve, porque si usted que no está, me está llevando a cabo. Lo mismo digo con los colegas del PRD, que también vivieron la misma situación, pero en una situación súper difícil, donde se veía la derrota a lejos del PRD en ese entonces. Se llevó a cabo lo que fue una reforma constitucional por encima de todo el mundo. sin embargo, es vergonzoso, sí, en el PRD de que esto ocurre, porque ni siquiera el presidente Danilo Medina se ha pronunciado. Somos nosotros, el pueblo es nosotros, lo que estamos llevando a cabo, una reforma constitucional, una posible reforma constitucional. Pero oye, están especulando lo que el presidente Danilo Medina no se ha pronunciado. Además, da mucha vergüenza que el presidente del partido, el ex presidente de la República Daniel Fernández, dio a demostrar que él ha sido presidente, pero no es político. ¡No es político! El permitir hacer... ... ...